El secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal, compareció ante el Congreso local para dar cuenta del estado que guarda el sector primario y los logros alcanzados durante el 2023. De la Peña Bernal señaló que Tlaxcala ha obtenido una mayor producción gracias a que este sector contó con una inversión histórica. Es de enorme importancia priorizar una agenda transversal, incluyente, que beneficie a todas y a todos, por lo que en materia de género implementamos 12 acciones afirmativas como mecanismo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos beneficiado directamente a 16.942 mujeres, lo que representa el 52.93% del total de personas beneficiadas hasta septiembre de 2023. Asimismo, la población en situación de vulnerabilidad recibió 4.045 paquetes de especies menores y una tonelada de carne de pescado envasada. Para impulsar el desarrollo de las y los jóvenes de este sector, apoyamos a 28 proyectos agroindustriales al igual número de personas en 19 municipios del estado, incentivando a este sector a permanecer en el campo. Con la integración de 30 agroindustrias en beneficio de 30 personas productoras y más de 60 familias del sector rural, con una cobertura de atención en 17 municipios. Agregó que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico registraron 50 marcas de 95 personas productoras, lo que le da un valor agregado para vender en establecimientos públicos y nuevos nichos de mercado. En el rubro del apoyo directo al campo, quiero destacar que entregamos 20.000 mochilas a esas personas, las cuales fueron subsidiadas en un 100% beneficiando al mismo número de personas con la finalidad de facilitar la aplicación de agroquímicos y fertilizantes para el desarrollo de sus cultivos. Dentro de la revalorización, transformación del sector agropecuario y acuícola de Tlaxcala, hemos avanzado más del 50% al incrementar la producción y productividad a través del otorgamiento de subsidios directos. De la Peña Bernal también destacó la creación de jagüeyes con geomembrana, la conservación de suelos y reforestación con plantación de magueyes, pinos de piñón y nopal, la capacitación a los productores agrícolas en diversos rubros, como manejo de plagas, mejoramiento de cultivos, mantenimiento de maquinaria y mejoramiento de producción. En lo que fue la última comparecencia de los integrantes del Gabinete Legal, el titular de Impulso Agropecuario respondió a las inquietudes de las y los diputados sobre las medidas ante el cambio climático, rotación de cultivos, vinculación de productores con el sector económico, alianzas financieras y sanidad vegetal. Para Corazios Noticias, Edith López.